En el presente tú no puedes ejercer un autoritarismo basado en los criterios de los años 50 donde la Secretaría de Gobernación llamaba por teléfono a los directores de periódicos a obligarles a que sigan una línea editorial. Hoy en día, en la era de CNN, Al Jazeera, los gobiernos que quieren ejercer un autoritarismo y una censura blanda, lo que hacen es contratar firmas de imagen para que esas firmas de imagen generen cortinas de humo mediáticas y sean estas consultoras de imagen las que visitan a los directores de periódicos y les indiquen cuál es la postura del gobierno federal y cómo les gustaría al gobierno federal que los periódicos y los canales de televisión reportasen una noticia. Eso hoy está sucediendo en México. Hoy eso está sucediendo en México. Hoy tenemos a Los Pinos totalmente comprometido en una política de imagen costosísima donde el sector privado está implementando un mecanismo blando de censura previa que a veces genera autocensura. Por otro lado, tú tienes a presidentes de asamblea municipal, del PRI, tienes a gobernadores del PRI muchas veces porque son los que gobiernan en más estados amenazando a periodistas, dando a entender, como en el caso de Veracruz, que si los tuiteros escriben A, B o C se los va a encarcelar. Eso es todo un mecanismo de autoritarismo que se está avanzando. México está saliendo de desgobiernos del PAN, en donde se fragmentó el Estado mexicano y la mano izquierda no sabía qué hacía la mano derecha. Peor aún, la mano izquierda le pegaba la mano derecha y viceversa. Y estamos entrando en un periodo en donde el gobierno está intentando controlar medios a través de mecanismos muchísimo más sofisticados que los que existían en el viejo PRI de los años 70-80. Y está intentando generar una política editorial uniforme y que está cercenando la libertad de expresión, en el fondo. Eso es un síntoma de autoritarismo blando por ahora. Y digo blando porque para los que trabajamos en otros países, como en Rusia o como en Sudán, por ejemplo, hay autoritarismos más explícitos, más represivos, que por suerte en México todavía no ha llegado a eso. Pero comenzamos por lo blando y terminamos en lo peor. Entonces es mejor prevenir que curar. Esa es la razón de mi declaración.